¿Qué es la boleta electrónica? El programa electoral que ya rige a partir de la fecha de convocatoria, el programa electoral rige, ya en este momento los padrones están aprobados, así que eso ya la justicia electoral ya la está publicitando, digamos. Y en este momento lo que estamos haciendo es trabajar sobre lo que dice la ordenanza 6502, creo que es la del boleta única electrónica, en que su artículo sexto obliga al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar el procedimiento, digamos, de voto. O sea, si bien nosotros tenemos que demostrar cómo se hace todo lo que es, ya ahora no la boleta física en papel como hacíamos antes, sino la boleta que el elector va a ver una vez que use la máquina. Todo lo que hace al día de la votación prácticamente es lo que tenemos que reglamentar y la aparición de este elemento electrónico que es con el que se va a encontrar el votante.